¿Qué estamos esperando de alguna manera es que se produzca un acoplamiento de las expectativas de los inversores a la realidad en la que nos encontramos ahora mismo? Como bien decía antes, los mercados, sobre todo los de renta variable, pero también los de crédito, han rebotado con mucha fuerza desde los mínimos. De hecho, en nuestro fondo hemos obtenido desde el 2020 tan solo resultados como entre el 8 y pico y el 10%, dependiendo de la clase. Y en el de renta variable, pues resultados superiores al 15% en el 2020. Desde los mínimos, obviamente, de marzo muchísimo más. Entonces, al final, las expectativas de los inversores frente a la recuperación económica impulsada por la vacuna y unos paquetes de expansión fiscal y monetaria, pues que no van a desaparecer. Es un poco la percepción que tenemos todos. Pues al final lo que te llevan es a posicionarte de una manera excesivamente agresiva en el mercado, pensando que esto se va a perpetuar. Esto es una de las, vamos a decir, de las cualidades del racionamiento humano, que lo que nos ha pasado pensamos que va a seguir pasando esa continuidad de los resultados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que al final el riesgo que tenemos que asumir, al no estar adecuadamente remunerado, pues lo que preferimos es ir a unas posiciones un poco más defensivas, que al dotarnos de más de liquidez, pues la tenemos que solventar de alguna manera, porque en nuestro trabajo está remunerar el capital y hacer que el capital de nuestros inversores no pierda el poder adquisitivo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos es compensamos en los buffers de liquidez tan amplios, que nos permitan afrontar cualquier episodio de volatilidad con un espíritu constructivo, lo compensamos con una alta rotación de la cartera. ¿Y en qué nos especializamos nosotros a través del uso de la tecnología? Pues en detectar esas experiencias, vamos a decir, ineficiencias en los mercados de crédito y tipo de interés en las estructuras temporales, e intentar rotarlas de una manera, vamos a decir, continua, de tal manera que frente a una aproximación de compro y espero que el bono me pague a vencimiento, pues nuestra estrategia es decir, oye, déjame arbitrar o participar en todas estas oportunidades que se están creando en el mercado a la espera de que vuelva a ocurrir un hito, ¿no? Un evento que resete el mercado y que limpie los niveles de riesgo que se están tomando, ¿no? Y ahí poder realmente volver a invertir el capital de una manera, pues vamos a decir, más útil y más atractiva para nosotros y para nuestros inversores. Nosotros ahora mismo nos encontramos en una parte de la distribución y de las valoraciones y de las constantes vitales de los activos que lo que me dicen es que con mucha probabilidad, en el medio plazo, no sé en cuánto tiempo, pero que lo normal es que yo me vuelva a ir hacia el centro de la distribución. Y si estoy en una parte de retornos muy positivos, para irme a una parte de retornos menos positivos, pues los resultados no han de acompañar, ¿no? Si me explico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo no sé cuál va a ser el hito, ¿no? Si supiéramos el hito o el catalizador, pues resulta que eso ya estaría puesto en el propio precio de la volatilidad y la volatilidad, pues cuando ocurriera, no se dispararía, ¿no? Pero claro, al final, en todas estas casuísticas que nos montamos todos los inversores en el mercado, pues normalmente lo que suele ocurrir es que cuando te explota la volatilidad es porque hay algo nuevo que entra en acción que nadie teníamos contemplado, ¿no? Como yo no sé qué va a ser eso ni cuándo va a ocurrir, solo me queda una alternativa. Prudencia y para poder, vamos a decir, suplir ese exceso de prudencia es una alta rotación y ser muy activo en el mercado. Nosotros creemos que nos encontramos ante una cosa que llamamos, hemos denominado nosotros internamente, los episodios hiperbólicos, ¿no? Porque lo que está ocurriendo y que cada vez con más frecuencia, ¿no? Y en los últimos cinco años sobre todo, lo que estamos empezando a ver son cosas que supuestamente, desde un punto de vista estadístico, no deberían de ocurrir en muchos siglos, ¿no? Y resulta que cada X meses nos encontramos con una, ¿no? Este escenario está aquí para quedarse, ¿vale? O sea, esto va a ser como una montaña rusa constantemente, ¿no? Y que lo que debería hacer, creo que a mi modo de ver, es, bueno, pues buscar asesoramiento en términos de gestión y buscar asesoramiento en productos o en fondos o en estrategias que le permitan tener ese espíritu constructivo que hablábamos antes, ¿no? Y esa flexibilidad y que puedan navegar estos entornos y buscar la máxima rentabilidad, ¿no?